La conferencia del día de hoy la vamos a dividir dos partes, vamos a tratar asuntos generales abrir la sesión de preguntas y respuestas y, si les parece, la segunda parte va a ser la continuación de las dudas pendientes, preguntas que no se pudieron desahogar el día de ayer acerca de la Guardia Nacional. Por eso les pedí a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad y a los integrantes de la coordinación y al comandante de la Guardia Nacional que nos acompañaran para este propósito. Yo, terminando la sesión de preguntas y respuestas, me tengo que retirar porque vamos a Mérida, vamos a tener un encuentro con inversionistas nacionales y extranjeros con el propósito de impulsar el crecimiento económico del país, lograr la meta de crecer a finales del sexenio a una tasa promedio anual del 4 por ciento, el doble de lo que se creció en todo este periodo neoliberal. Para eso es esta reunión, invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a acompañarnos a lograr esa meta de crecimiento. Gracias. Pero bueno, estamos a las órdenes, abrimos, empezamos por acá. Sí, buenos días, señor presidente, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio y Proyecto Puente de Sonora. Primero que nada, buenos días, un gusto saludarle de nueva cuenta. Yo tengo una pregunta en especial, la semana pasada vine y le pregunté en particular sobre el fondo minero. En Sonora, como le platiqué en aquella ocasión, es un tema muy importante. Bueno, derivado de la pregunta que me respondió la semana pasada, ha empezado a surgir gran polémica alrededor de la utilización del famoso fondo, incluso hay acusaciones y señalamientos ya por corrupción e incluso me traje yo ayer y le entregué a su personal un estudio que preparó la Universidad de Sonora, académicos de la Universidad de Sonora, al respecto del fondo minero, en donde se habla de que en los primeros cuatro años hubo 11 mil 200 millones de pesos derivados de la recaudación y que hay mucha opacidad, hay muchas situaciones relacionadas con la utilización. Esa pregunta que le quiero hacer es si habrá espacio de parte de la presidencia para que se audite y se investigue en qué quedó el famoso fondo minero. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, claro. Tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el fondo minero en los cuatro años en que se han transferido recursos a estados y municipios. Si llegaron los recursos, si se invirtieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines, se tiene que hacer esa investigación. Yo ya le pedí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haga este diagnóstico, porque es también la respuesta al por qué estamos nosotros queriendo entregar los fondos, el dinero de manera directa a los beneficiarios. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, estamos procurando que no haya intermediarios porque no llega el apoyo a la gente. Eso me lo recomiendan los mismos ciudadanos, la misma gente. Ya lo dije una vez y lo repito ahora, me dicen no nos mande el apoyo a través del gobierno o de las organizaciones sociales supuestamente independientes, que nos llegue el apoyo de de manera directa, de manera directa y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay alguna inconformidad, porque se entregaban apoyos hasta políticos, recibían apoyo para fundaciones, fundaciones en ayuda a migrantes, cientos, miles de millones de pesos y no llegaba el apoyo a los migrantes. Entonces, por eso es el cambio de política, el gobierno no debe de incumplir con su responsabilidad social. ¿Por qué entregar el dinero a organizaciones de la llamada sociedad civil o a organizaciones independientes que no se hable de manera directa? No, no es el cambio de la llamada sociedad civil o a organización independiente. No, no es el cambio de la llamada sociedad civil o a organización independiente. No se puede interrumpir con su responsabilidad, sino que no se puede interrumpir con su responsabilidad. ¿Por qué no el gobierno, si esa es su función, entrega de manera directa a los beneficiarios? Hay cosas que no se pueden hacer así porque son complejas, pero nosotros estamos entregando los recursos a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, a las autoridades de Oaxaca, de manera directa, porque se decía que no tenían capacidad técnica los herederos de quienes construyeron Monte Albán, que son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, supuestamente no tenían capacidad técnica para hacer un camino y el presupuesto se enviaba al gobierno, a un organismo y nunca se hacía el camino, se robaban el dinero. Ahora se está entregando el dinero para la construcción de los caminos a los gobiernos municipales de usos y costumbres de Oaxaca. Ahora entregamos para construir 50 caminos, que tiene además la ventaja de que se da trabajo, se hacen bien los caminos de concreto y queda el dinero en las comunidades. Entonces, no se entrega a contratistas vinculados con políticos que se roban el presupuesto. Entonces, es lo mismo para el caso de la minería. ¿Qué estamos proponiendo? Que se entregue a los que viven en las zonas mineras de manera directa lo que les corresponde vía un crédito sin intereses, lo que llamamos tandas para el bienestar, para que la gente pueda utilizar ese apoyo, comprar mercancías si son comerciantes, si son artesanos, comprar equipos, herramientas, pero entregarlo de manera directa y que se haga un fondo revolvente. Entonces, sí vamos a hacer la investigación y vamos a explicar esto al Poder Judicial porque hay una controversia, hay autoridades que quieren que se siga entregando el dinero de la misma forma. Entonces, vamos a demostrar de que hubo opacidad, que es lo menos que se puede decir, y en algunos casos corrupción y que ya no queremos que eso siga sucediendo. Sí, cómo no. Es que el problema es que se para uno en comunidades mineras, en Sonora, y las obras no se ven por ningún lado y son cientos de millones de pesos los que se supone que se invirtieron. Señor presidente, le quiero hacer otra pregunta que es también muy importante para nosotros. Falta poco menos de mes y medio, o quizás poco más de mes y medio, para que se cumplan diez años de la tragedia en la guardería ABC en particular. Sabemos que usted ha sido muy sensible en ese tema, que en la campaña comprometió que habría justicia para los padres y para los niños fallecidos, además en esta situación, que fueron 49, si usted recuerda. ¿Ha habido alguna queja, algún señalamiento de parte de los padres de familia de que no se les está atendiendo, no en el IMSS, que eso ya se corrigió, sino de parte de la Fiscalía General de la República? Saber, bueno, si hay algún compromiso de parte de Presidencia de la República de darle seguimiento a este tema, ahora que viene esta fecha tan sensible de los primeros diez años de que ocurrió esto, que bueno, en Sonora ha dejado una enorme cicatriz que no se ha podido sanar, señor presidente. Muchas gracias. Sí, el tema lo tiene en efecto la Fiscalía General, que como sabemos es autónoma a partir de esta nueva administración. sin embargo, en la Secretaría de Gobernación, que ahora en los hechos se convierte en la Secretaría de la Defensa de los Derechos Humanos, ahí se están atendiendo estos temas. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres de los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación y pedir que se acelere, que se procure resolver pronto, si hay elementos, si no se ha resuelto, si está detenida la investigación, más si no se está haciendo justicia por influyentismo o por cualquier otra práctica de ese tipo. Entonces, ahora mismo lo vamos a ver con Alejandro Encinas. Si les parece, luego le vamos a dar la palabra a Jorge. ¿Tú levantaste la mano? ¿Levantaste? Ah, sí, bueno. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Quiero preguntarle, ya entramos al quinto mes de su gobierno y no se ha dicho que se ha pagado a los proveedores de Pemex. Esas empresas están atravesando por serios problemas y están a un paso de empezar con los despidos hacia los trabajadores. Si bien sabemos que es un problema heredado por las anteriores administraciones, la pregunta es, ¿tiene usted ya una fecha o hay una programación para que se empiecen a liberar los pagos a los proveedores que ya cumplieron con las obras a satisfacción de la empresa, de la parte estatal, que ya está todo, pero que no han recibido eso y que están muy preocupados, han estado haciendo manifestaciones fuera de algunas plantas. ¿Qué le podría decir, señor presidente? Pues que se les tiene que pagar de inmediato. Ahora mismo que estás haciendo este planteamiento, estoy seguro que los directivos de Pemex van a atender esta demanda, no tengo yo información de adeudos pendientes. Hay litigios, hay pagos pendientes porque no se hicieron las obras, porque hubo corrupción, eso sí está detenido, pero si está al corriente el contrato, si se cumplió, sea un contrato de construcción de obra o de adquisiciones, se debe de pagar. Y Pemex tiene recursos suficientes, Pemex tiene fortaleza económica, financiera, muy contrario de lo que piensan nuestros adversarios. Estaba yo viendo ayer un reportaje en donde cuestionan sobre la fortaleza de Pemex y ponen un cuerpo humano, un esqueleto y un corazón maltratado, así ponen a Pemex. Es una empresa fuerte que se va a limpiar de corrupción, ya se está limpiando de corrupción y afortunadamente logramos que no la destruyeran por entero y es tan fuerte que ha resistido todo y más ahora que se le va a proteger, porque para nosotros Pemex es una empresa de la nación, el petróleo es del pueblo, ni siquiera es del Estado y mucho menos del gobierno. Entonces, Pemex es una empresa muy fuerte y tiene los recursos, no hay falta de recursos económicos en Pemex, tan es así que hasta hace poco, hasta hace unos días, no sé cuál es la situación ahora, pero pude informar en los primeros tres meses, en los 100 días, de que por primera vez en mucho tiempo Pemex no había solicitado deuda, como siempre se hacía. O sea, tiene solvencia económica suficiente. Entonces, es cosa de ver por qué no se le paga a los proveedores. La segunda pregunta, señor presidente. En las pasadas jornadas nacionales de vacunación antirrábica se lanzaron licitaciones y las vacunas costaron 28 millones de pesos, 5 millones más que en la adquisición anterior. No te escuché, perdón. Sí, le decía que en la pasada jornada nacional de vacunación antirrábica se lanzó una licitación y el paquete de las vacunas costó 28 millones de pesos, 5 millones más que en la anterior. Si bien hubo un cambio de las empresas, se adquirieron las vacunas más caras. Entonces, la pregunta es, ¿no sería bueno revisar cómo se está licitando para que no se esté gastando más, para que no vaya a haber por ahí mano negra y que estén comprando más caro por romper las viejas costumbres? Vamos a explicar eso. La licitación es la 3001122003-19. Le voy a pedir a la oficial mayor de Hacienda, a Raquel Buenrostro, que nos informe sobre esto. Y el lunes te informamos, si te parece. Hay algo muy cercano a lo que dices, o no está equivocado tu planteamiento en general, hay que ver qué pasó con esta licitación. Pero sí hay resistencia de los proveedores que tenían acá paradas las compras, que actuaban de manera monopólica y que ahora que se están haciendo licitaciones sin moche, sin corrupción, no están contentos, satisfechos y hacen bloques para presentar precios más altos. Lo estamos viendo en el caso del papel para la construcción, digo, para la edición de los libros de texto, es un tema que estamos tratando, donde se están poniendo de acuerdo y quieren vender más caro el papel. No vamos a aceptar eso. Entonces, si es necesario, se abre la compra a proveedores internacionales, pero se acabó la corrupción en obras y en adquisiciones, era mucho el abuso. En lo de los medicamentos ya hablamos de cómo tres empresas vendían el 65 por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno, cuatro mil millones de dólares compraba el gobierno de medicinas, o fue lo que compró el año pasado, y tres empresas abastecían toda la medicina. Entonces, pues no están tranquilas. Y no es un tema fácil. En Estados Unidos hubo muchas presiones cuando se trató de este tema, el tema de los medicamentos. Nosotros somos libres y tenemos que acabar con la corrupción y comprar los medicamentos al precio justo, porque calculamos que el presupuesto que se tiene para la compra de medicamentos, si se utiliza bien, nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social. Ese es el plan, el mismo presupuesto sin corrupción puede alcanzar para entregar todas las medicinas de manera gratuita a los que no son derechohabientes, a la población abierta, a la gente más pobre del país. Entonces, sí hay resistencias, como en todo, pero no van a poder, porque vamos a ir aplicando el libre mercado, porque es una paradoja. Hablaban del libre mercado, pero no se aplicaba. La verdad es que prevalecían los monopolios y sobre todo el influyentismo, la vinculación entre el poder económico y el poder político, que se alimentaban y se nutrían mutuamente. Entonces, eso se termina, hay una separación entre poder económico y poder político. Y el gobierno ahora representa a todos, a ricos y a pobres, a todos los ciudadanos, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las religiones, de todas las preferencias sexuales, a todos los mexicanos. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría, ya no está tomado, ya no está secuestrado, todavía falta, porque es un proceso, es una transición. Todavía ahí tenemos en las dependencias quienes se quedaron, que tienen malas costumbres, pero poco a poco se van a tener que ir retirando, porque ya cambió esto y no es más de lo mismo, es una transformación. Señor Presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista, yo sé que usted no le quiere llamar dictadura Venezuela, pero nosotros lo vimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor Presidente. Durante sus primeros tres meses asesinaron a 8 mil 524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es qué va a ser a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor Presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos. Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo, desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, todos los días, de seis de la mañana a siete de la mañana. Y yo, personalmente, recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable, diaria, de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solamente que se presentara un asunto grave y, desgraciadamente, pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos… Es muy violento, señor presidente, ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible, el peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación, según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto… Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, dos sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato, creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción y con la política neoliberal, que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2 por ciento anual. México fue de los países con menos crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, para que sobre todo los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacia lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no hay resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8 mil 524 en los tres meses primeros. No han aumentado. Claro que han aumentado, por supuesto que sí. No, yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8 mil 524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? No es cuestión del promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante los primeros tres meses. Claro, no, no, no. Yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno, en diciembre murieron 2 mil 875, en enero murieron 2 mil 853 mexicanos, en febrero murieron 2 mil 796 y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está, mira ese recuadro. A ver si coinciden con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos, a ver. Promedio diario. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. 79. Diciembre. Enero 75. Febrero 83. Marzo 77. Pero las cifras totales son… Ah, no, las cifras totales, o sea, no, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente. O se revertió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran tres homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. Bajé 30 por ciento los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad. Es lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente. Cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Cedillo y a todos, y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador, pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse. Nunca jamás... Revelar las fuentes, revelar las fuentes. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en la Reforma, y eso no es cierto. Vamos nosotros a tentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha conservador expulsó a José Gutiérrez vivo, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las fuentes. No, pero... Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio. Ni va a haber coerción, no va a haber represión. Ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, no, usted había dicho otra cosa. Usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. Que no lo van a revelar. No le hacen. Ni ninguno de nosotros las va a revelar. No, no, no. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es, eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes, jamás. No, 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 no. En este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces... Ese es nuestro trabajo. Por eso. Si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme. También no. Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar a la segunda pregunta. En el 2017 usted... En el 2017, en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye, Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometía nuestra soberanía en el manejo del petróleo. Dijimos no y se rompieron las pláticas y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable. Y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz y en un meeting pregunté a la gente ¿Quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia por unanimidad? Habían como tres mil, como cinco mil personas. Todos levantaron la mano para decir prudencia. Y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días porque muchas veces los expertos se equivocan y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes que además no debe por qué considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública. Lo que hay en el fondo es que son posturas distintas. ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo, hablemos de que siempre han habido dos posturas, dos corrientes de pensamiento, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. No hablemos de derecha o de izquierda. Hay en México un partido no formal, real, que es el Partido Conservador y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos con todo su derecho pertenecen al Partido Conservador. En apariencia se presentan como liberales, pero no lo son. Entonces, sí tenemos esta discrepancia, pero es bueno el debate, la pluralidad, el que podamos ventilar estas cosas. Esto es la democracia. En las dictaduras es un pensamiento único, no se puede expresar nada, se limita la libertad o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora, o sea, que podemos discrepar, pero nos respetamos y esto es sano para la vida pública del país y nos da muchísimo gusto que esté esto aquí. Gracias. 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 Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera. Buenos días a todos los elementos de la Guardia Nacional. Ayer, la diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para reformar el catálogo de delitos por los que se puede investigar y enjuiciar al presidente y a los legisladores, incluyendo la intervención en la administración de justicia y faltas morales al Código Civil. Esto porque asegura, y esto nos lo comentó después en una entrevista de nosotros, que las mañaneras se han convertido en una especie de tribunal mediático de la Inquisición. ¿La qué? Un tribunal de las mañaneras. Esta conferencia se ha convertido en un tribunal mediático de la Inquisición y quiere darle una plataforma a las personas que de alguna manera han sido señaladas o incluso se podrían sentir agraviadas. Primero, si tiene una postura al respecto y segundo, si sigue después de este señalamiento que sería ampliar en los catálogos que usted mismo presentó al Poder Legislativo. Muchas gracias. Sí. Antes no se podía juzgar al presidente por corrupción. Esto es importante, Jorge, que lo tengas presente. Desde Salinas de Gortani se quitaron los delitos de corrupción o se dejaron de considerar como graves los delitos de corrupción y tardamos desde 1994 hasta ahora sin que pudiese juzgarse por delitos de corrupción a nadie y sin que se le pudiese privar de la libertad porque tenían derecho a fianza. Imagínate, estamos hablando de más de 20 años, ¿cuánto se simuló? Bueno, ahora ya va a ser delito grave la corrupción, como el robo de combustible, como la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Se hicieron estas modificaciones. Pero también desde hace siglos, para ser exactos, desde 1857, no se podía juzgar al presidente de la República por corrupción, sólo por traición a la patria. Ahora ya no hay fuego, ya se puede juzgar al presidente de la República por corrupción, en ejercicio de sus funciones. Se le puede juzgar por otros delitos, por fraude electoral, que eso sí lo contemplaba la Constitución de 1857, pero se modificó en la Constitución de 1917. Entonces, ahora se puede juzgar al presidente por varios delitos y lo que él está preguntando ahora es que la senadora Sauri quiere que también se juzgue al presidente si hace un juicio denigrando, según entiendo, o acusando sin fundamento a un ciudadano. Yo no tengo ningún inconveniente en que se hiciera esa modificación y que se ampliara el número de delitos para que se juzgue al presidente. Ella fue presidenta del PRI y tiene una postura política. Ayer, antier, me comparó con Donald Trump. Entonces, yo no sé si vaya a ser un delito el que yo pueda decir aquí que a lo mejor su comportamiento tiene que ver porque ella pertenece a la casta divina sin ofender a nadie, con todo respeto. ¿Cuál es lo otro? Si habría alguna modificación ahora que se ha lanzado este señalamiento, porque ya van varias veces que se señalan las maneras en que se dan a conocer datos o hechos aquí en la conferencia. Nada que debemos a conocer aquí va a informarse sin sustento. Cuando denunciamos aquí, esto les molestó mucho porque seguramente hay políticos del antiguo régimen involucrados, les molestó mucho cuando dimos a conocer lo de los proveedores de las medicinas, pero pues tenemos las pruebas de lo que vendieron el año pasado. No mentimos, y nunca vamos a decir algo que no tengamos pruebas. Les diría yo que hasta nos moderamos. Hay columnistas que cobraban por servicios y tenemos las pruebas y no las damos a conocer porque eso sí tiene un límite. O sea, eso es la humillación, eso es denigrar y tampoco hemos usado nunca las filtraciones, nunca, pero no ahora, nunca en mi vida pública. Le he pedido a alguien que saque algo en contra de un adversario, esa es una cuestión ética de principios. Entonces, nunca vamos a decir nada que no nos conste, que no tengamos prueba. Y en el caso de que se cometa un error porque somos seres humanos y cometemos un error, lo vamos a reconocer. Una más. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo una pregunta concreta sobre si se firmará el subsidio para la tarifa eléctrica doméstica en la zona desértica del país, dado que ya se acerca mayo y todos los mayos ya se tenía la firma de este compromiso para ese subsidio. Nos gustaría saber si se va a firmar pronto. Sí, aprovecho para reafirmar, no aumentan los precios de los combustibles en términos reales, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la luz, es el compromiso. El lunes tenemos que dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. No crean que esto lo informo para que ustedes lo sepan o sólo para que se entere la gente, sino para que aquí también los encargados trabajen en eso y no fallemos que el lunes sin falta hay que hablar con Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, venga aquí y el director de Pemex y se den a conocer cuáles son las gasolineras que venden la gasolina a precios elevados, los precios más caros y cuáles son las gasolineras que venden a los precios más bajos. Entonces, esto. Pero ahora sí voy a tu pregunta. Tu pregunta es, hay una muy buena noticia para los que viven en el norte, en Baja California, en Sonora, ya se autorizó el subsidio para que a partir de mayo baje la tarifa en esos estados. Gracias, Presidente. Tengo una segunda pregunta. Ha dialogado con Donald Trump sobre las acciones de México en el tema migratorio y sobre el mismo tema, la semana pasada usted afirmó que no existe afectación en las garitas, en la frontera, pues sin embargo, los industriales como la Canacintra o Index están diciendo que van a utilizar transporte aéreo para poder transportar mercancías por las largas filas que hay en las garitas. ¿Qué hará su gobierno ante esta situación en específico? Tenemos una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos, estamos tratando esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está dedicado a esto. La reunión de hoy es también para tratar estos temas en Mérida, Yucatán, agilizar el transporte, tenemos mucha relación comercial con Estados Unidos en la frontera y yo espero que si existe el problema de la lentitud en el transportar mercancías y el pasar las aduanas, pues que esto se vaya normalizando, se vaya regularizando. Se nos presentó un problema que ya se resolvió con algunas huelgas en Matamoros, ya se resolvió y bien se aumentaron los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo fue de común acuerdo con las empresas, se aumenta el salario y se protege a las empresas. En este caso también vamos a buscar la solución y en el caso migratorio, repito, esto es muy importante, nuestro planteamiento es que se ayude a los países centroamericanos para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea opcional, no obligatoria. Ya todos lo sabemos, el que emigra por lo general lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces, si hay apoyo para que se generen empleos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, como lo estamos haciendo en el sureste de nuestro país, se va a enfrentar el problema migratorio de fondo. Esa es la mejor manera de resolver el problema. Yo también les recuerdo que de todos los migrantes sólo el 16 por ciento son mexicanos, la inmensa mayoría son hermanos centroamericanos que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos a buscarse la vida por falta de oportunidades de trabajo y también por la violencia. Para precisar nada más, presidente, ¿ha hablado recientemente con el presidente Donald Trump sobre este planteamiento de desarrollo para Centroamérica? Sí, le he enviado cartas, ya ellos han hecho un compromiso en un primer momento, hoy se va a tratar más sobre este tema y nosotros vamos a seguir insistiendo. Y si salgo del país, porque he decidido primero atender los asuntos internos, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿saldría de México si se firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos de cooperación para el desarrollo, para enfrentar el fenómeno migratorio con producción y con trabajo y que esto incluya a los países centroamericanos? Eso le he mandado a decir al presidente Trump que si llegamos a este acuerdo yo voy a Washington y firmo ese compromiso, porque si es muy importante nada por la fuerza, todo por la razón, con justicia y por la ley con el derecho, eso es lo que estamos planteando. Ya hasta aquí queda la primera parte. y al meter en la reforma de la Guardia Nacional que se podía optar por un mando civil y finalmente lo que ocurrió es lo que se preveía desde el inicio que fuera un militar, no se engañó a nadie presidente. Están ya introduciendo la segunda parte de la conferencia. No, 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 para nada, para nada, estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional, para crear la Guardia Nacional, segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México, el Ejército y la Marina. Hay cosas que no se registran a veces y hay que estarlas repitiendo. El Ejército mexicano es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, el Ejército mexicano es distinto a otros ejércitos. Cuando han habido excesos es porque se los ha ordenado la autoridad civil que hablé del 68 y pasó de noche dije que tengo testimonios de que en Tlatelolco en el 68 en la represión estudiantil intervino el Estado mayor presidencial por órdenes del presidente de ese entonces y que esto lo externó siendo secretario de la defensa llorando porque era un hombre de sentimientos, Villa también lloraba, se lo externó Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas y conozco el testimonio Estado mayor presidencial que ya no existe dicho sea de paso y lo otro cuando se desató la guerra que nos llevó a esta situación de violencia que padecemos y desaparecidos pero en órdenes del que estaba de presidente en ese entonces al ejército él mismo se puso una chaqueta militar y en Apatzingán Michoacán declaró la guerra el presidente el ejército mexicano es leal a las instituciones es leal a la patria es leal al pueblo y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima de que se masacre al pueblo de México entonces por eso estoy satisfecho pero los que se callaron durante el periodo neoliberal que no dijeron nada del autoritarismo de los gobiernos anteriores ahora son los paladines de la libertad pero tienen derecho a expresarse porque tenemos que garantizar las libertades muchas gracias ahora sí muy bien muy buenos días a todos a todos ustedes como quedamos el día de ayer se encuentran aquí en compañía de los titulares de la secretaría de la defensa nacional y marina los integrantes de la coordinación operativa institucional cuyos nombres dimos a conocer el día de ayer y que repito hoy solo para efectos de contextualizar esta conferencia de prensa se encuentra en primer lugar el general de brigada diplomado de estado mayor jico tencat núñez márquez quien forma parte de la coordinación formará parte de la coordinación operativa interinstitucional en representación de la secretaría de la defensa nacional el contralmirante de infantería de marina diplomado de estado mayor gabriel garcía chávez en representación de la secretaría de marina y la comisaria general doctora patricia trujillo mariel actual titular de la división científica de la policía federal con la representación precisamente de la policía federal en esta coordinación operativa interinstitucional y por supuesto el general de brigada en proceso de retiro luis rodríguez bucio quien está propuesto para ocupar en su momento la comandancia de la guardia nacional quisiera que me permitieran también para propósitos de contexto leer las atribuciones que se proponen de manera específica en la coordinación operativa interinstitucional en la en el en los documentos de trabajo que se presentaron ayer a la junta de coordinación política del senado y hablo de documentos de trabajo no de iniciativas porque así como se trabajaron las modificaciones constitucionales para crear la guardia nacional con los coordinadores de las fracciones parlamentarias de todos de todos los partidos políticos se presentaron este documento de trabajo para trabajar precisamente con ellos lo que pudieran ser el paquete de las cuatro leyes complementarias de la reforma constitucional que creó la guardia nacional aspiramos en este grupo de trabajo a construir los consensos que fueron posibles en la reforma constitucional de tal manera que este paquete de cuatro iniciativas merezcan también la unanimidad de todos los partidos políticos es una una aspiración ambiciosa pero quiero decir que en la reunión que tuvimos ayer en la junta de coordinación política del senado la apertura de todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias su disposición y su compromiso a construir en el tema de la seguridad una especie de zona de neutralidad política de tal manera que en esa zona podamos hacer abstracción de diferencias entendibles diferencias políticas e ideológicas para construir una propuesta o un marco complementario reglamentario de las modificaciones constitucionales que crea la Guardia Nacional pues con la mayor facilidad y flexibilidad que permitiría esta especie de zona de neutralidad política en el documento de trabajo que entregamos ayer en el artículo 10 se proponen que la coordinación operativa institucional auxiliará al secretario de seguridad y protección ciudadana en materia número uno de dirección y disciplina de la Guardia Nacional número dos en la elaboración de los programas operativos políticas estrategia estrategias y acciones para la Guardia Nacional número tres elaboración de los planes y programas para la formación la capacitación especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional en el ámbito de los ejes de formación policial académico y axiológico y la capacitación permanente del personal de la Guardia Nacional en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos y número cuatro en estructura organización y funcionamiento de la Guardia Nacional la coordinación operativa interinstitucional establecerá su organización y funcionamiento en los lineamientos que para tal efecto emita contando por lo menos con áreas especializadas en manejo de recursos humanos acopio y análisis de información planeo y ejecución de operativos policiales y administración de recursos materiales y logísticos y también se establece un capítulo sobre las competencias de la Guardia Nacional que sintetizo ahorita por lo pronto en dos puntos artículo 11 la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las normas aplicables y salvaguardar la integridad de las personas garantizar mantener y restablecer el orden y la paz social así como prevenir la comisión de delitos estamos este equipo de trabajo a disposición de ustedes para abordar las preguntas de su interés adelante y para quien es dirigida también la pregunta de tal manera que cualquiera de ellos pueda pasar aquí por favor buenos días soy Alberto Rodríguez de CDP Noticias mis preguntas van para el general Luis Rodríguez como era obvio esperado no es sorpresa buenos días general bueno quisiera que nos hablara un poco más de su de su trayectoria ayer empezaron a hacer algunos perfiles suyos llamó la atención que en una columna del Sol de México parece que usted estaba asignado a combatir al narcotráfico precisamente en el municipio donde es el Chapo Guzmán en las fechas en las que él fue detenido en Guatemala en los años 90 cuál sería la pregunta aquí es cuál fue exactamente su papel para desarticular o intentar desarticular al Cárter de Sinaloa en esos años y otra pregunta que usted acaba de hacer bueno perdón usted acaba de mencionar que van a combatir crímenes bueno van a prevenir la delincuencia pero también esta a ver se me acaba de olvidar el término que utilizo cuando leyó el artículo 11 ahorita de la faltas administrativas usó el término eso significa que la Guardia Nacional va a estar pues levantando borrachitos esas son mis preguntas espero que no muchas gracias por la pregunta y gracias por el interés que muestran por conocer sobre la Guardia Nacional sin embargo pues yo debo antes de iniciar advertir algo es decir yo tengo creo que 24 horas escasas de saber de mi nueva designación mi anterior función pues exigía mi tiempo mi esfuerzo de manera que muchas cosas para mí no vamos no no estoy totalmente enterado ayer ya inicié un proceso de inmersión en el en mi nueva función y yo espero que en un tiempo muy corto pueda tener ya pues el conocimiento que creo que tienen muchas es más muchos de ustedes conocen mucho mejor el desarrollo que ha lleva hasta ahorita lo que es la creación de la Guardia Nacional y bueno pido su su comprensión si es que algunas preguntas pues definitivamente en este momento yo no tendría respuesta pero por lo que se refiere a los estos datos sobre mi currículum pues no sé si se refieran yo fui comandante de batallón en los años 2004 2003-2004 durante ese tiempo sí efectivamente algunas de las operaciones que con mi batallón realicé realicé el batallón estaba o tenía su sede en Temamata Estado de México y como era la política algunas unidades del centro del país acudían por algún tiempo eran tres cuatro meses a estados con conflicto grave de narcotráfico entonces pues sí estuve en una ocasión por tres cuatro meses en el estado de Durango y Sinaloa pero pues yo que recuerde no nada que ver con detención nosotros la verdad ese trabajo era mucho más orientado hacia la hacia la erradicación de cultivos nuestra principal función ahí era la erradicación de cultivos nuestra base estaba en lo alto de la montaña de manera que no yo que yo recuerde no tenía nada que ver con con persecución o búsqueda de blancos era más bien nuestra función destruir bueno destruir o erradicar cultivos como es la marihuana y la amapola en Guatemala no 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 ahí sí nunca nunca he estado y no no durante mi carrera yo no tuve nada que ver con esa con esa detención entonces quizás alguna nota por ahí no coincide exactamente con lo que yo he hecho y sobre esto que también la guardia nacional tendría atribuciones para combatir pues delitos de foro común incluso fatas administrativas lo planteo un poco bueno mucho en tono de broma pero no sería excesivo tener a una a una corporación con esta capacidad haciendo tareas tan pequeñas bueno en primer lugar recuerden ustedes que por disposición constitucional toda persona puede detener a quien actúe en flagrancia consecuentemente lo mismo podrá hacer la guardia nacional cada instancia de seguridad tendrá tiene sus propias atribuciones la guardia nacional unas las policías estatales otras y las de carácter administrativo en el ámbito de la seguridad municipal sin embargo en ausencia de otra autoridad la guardia nacional podrá actuar poniendo a disposición de la autoridad competente de inmediato a la persona que haya detenido en flagrancia ese es el sentido de esta disposición que repite lo que ya establece la constitución para cualquier ciudadana ciudadano mexicano lo importante aquí es que hay que resaltar es el tema de la colaboración y el tema de la coordinación por eso en este documento de trabajo se repiten algunas de las atribuciones que ya tienen otras instancias de seguridad específicamente las estatales y las municipales adelante la semana pasada en la conferencia de prensa en guadalajara presentaron unas cifras de homicidios dolosos me voy a permitir leerlas de enero a noviembre de 2018 91.3% diarios son cifras que presentaron ustedes en la conferencia diciembre de 2018 92.7% es decir sube un poquito son estadísticas del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en el mes de enero baja ligeramente a 92.0% en febrero se dispara a 99.0% en el mes de marzo ya no tenemos estadística del secretario ejecutivo ¿qué pasó ahí? ¿hubo algo concreto de lo que pasó en estos meses? ¿qué se les brincaron los índices de homicidios dolosos? primeramente a ver si tenemos aquí a la mano la tendencia del 2018 y si la tenemos a la mano verán ustedes y si no la podemos presentar en este momento la vamos a buscar y lo haremos en unos minutos ¿la de Guadalajara no la tienen la que nos presenta lo importante a ver primeramente la información diaria que se presenta en el gabinete de seguridad es proporcionada por las mismas instancias que generan la información para el secretariado sólo que esta información es diaria y la del secretariado es mensual se cierra el mes y el secretariado tiene 20 días para presentarla ¿qué sucede en este plazo? hay una gran diferencia entre la información del día y la del secretariado a veces hasta del 20% porque en el transcurso del mes se reclasifican algunas carpetas de investigación hoy puede aparecer un homicidio culposo y en el transcurso del mes se califica se modifica a doloso y consecuentemente termina en la información del secretariado difiriendo de la información que nosotros subimos diariamente y que ustedes conocen por esa es la razón no es que haya fallas metodológicas en la información ni nada parecido simple y sencillamente que con el tiempo se modifica el carácter de doloso o culposo y termina por haber una diferencia entre la información del día de nosotros la del gabinete de seguridad y la del secretariado pero si se le subieron los índices esos tres meses las cifras que nos dieron no el 2018 es todavía el año más violento y la tendencia ascendente ha sido ya controlada no tenemos el mismo número el ascenso la pendiente del 2018 en este momento pero fueron 99 contra 91.3 en el mes de febrero ahorita vamos ahorita vamos a presentar incluso si tienen las barras con el promedio diario de dos mil dos mil esta es homicidio doloso total mensual aquí vienen como evolucionaron enero febrero del 2018 y aquí tenemos hasta hasta febrero que son con datos del secretariado con datos del secretariado los tres meses son más que el último mes de Peña Nieto o sea no hay no hay alabanza ustedes porque en los tres meses de su gobierno han aumentado el número de homicidios de los vean ustedes las a ver aquí en la información que si quieres compártela por favor en la información que les presentamos no no tenemos como objetivo de convencerlos de algo que no digan las propias cifras hemos dicho que recibimos un país con una seguridad en ruinas que desde la época de la revolución nuestro país no ha no ha conocido niveles de violencia como los que hoy padecemos y no vamos a ocultar esa realidad pero también debo decir Jorge que esta situación de inseguridad no se generó de un día para otro y que sería irresponsable pretender resolverla de un día para otro lo que sí hemos planteado y se nos ha cuestionado como un compromiso es revertir la tendencia de los niveles de criminalidad en el país en un periodo de seis meses no llegamos no llegamos todavía a los seis meses en los que nos hemos propuesto como meta pero vean ustedes aquí los hay un micrófono para que yo pueda o un apuntador por favor vengan ustedes aquí que hoy es un bueno bueno aquí está homicidios dolosos agosto de dos mil dieciocho a marzo de dos mil diecinueve en agosto fueron dos mil novecientos siete septiembre dos mil novecientos diecisiete octubre dos mil ochocientos doce dos mil seiscientos ochenta y siete en noviembre en diciembre hay un hay un incremento a dos mil ochocientos setenta y cinco enero dos mil ochocientos cincuenta y tres febrero dos mil setecientos noventa y seis y en marzo ya hay una baja a dos mil cuatrocientos cuatro les quiero decir si pudiéramos no no tenemos las gráficas del promedio diario si las tenemos pónganlas por favor porque esta parte que de ninguna manera quiero vender como un resultado de haber mejorado la seguridad no simple y sencillamente son indicadores que a estas alturas hemos logrado romper la tendencia ascendente de la criminalidad que marcó al dos mil dieciocho y que todavía en lo que llegamos en lo que llevamos de abril esta tendencia de marzo es todavía más baja todavía según el promedio diario y por supuesto que jamás hemos hablado aquí en estas conferencias de satisfacción por los resultados pero si es evidente que se ha roto la tendencia ascendente de la criminalidad que nos hemos propuesto lograr en los primeros ciento ochenta días del gobierno en ese momento vamos a evaluar junto con ustedes esos resultados pero denme oportunidad porque es un tema muy relevante decirles a ustedes recuerdan que comenzamos con quince regiones especiales luego las incrementamos a diecisiete luego a veintiuno y ahora se van a agregar dos más hay cincuenta regiones como esas en el país que requieren una intervención emergente urgente sin embargo no contamos en este momento con el personal de seguridad necesario para cubrirlas en los términos que ya atendemos las veintiún regiones prioritarias por eso para nosotros la urgencia de contar con la Guardia Nacional que nos va a dar una capacidad en recursos humanos mayor para ir atendiendo poco a poco en función de la incidencia criminal cada una de estas regiones todavía no aparece la gráfica de los promedios diarios Francisco Acuña tú tienes ahí la adelante por favor allá si es para mí me quedo aquí adelante y si no están también el resto de los compañeros integrantes de la coordinación operativa interinstitucional adelante no si es para usted secretario buenos días Monserrat Sánchez de Reporte Índigo tomando en cuenta los tiempos del Congreso y que el periodo ya va a terminar ¿cuándo creen que se inician los trabajos ya con una iniciativa de ley para la guardia? o sea ¿en cuánto tiempo estaría listo el Congreso para votarla? y si mientras está el proceso legislativo ¿cuántos elementos creen que vayan a poder reclutar? Bueno en primer lugar decirles a ustedes que aunque sea una obviedad repetirla que respetaremos los tiempos del Congreso el Congreso tiene sus tiempos sus procesos legislativos sin embargo es evidente el interés de absolutamente todas las fracciones políticas por dinamizar el proceso sin perder en ello la calidad que debemos lograr en el paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional así es que sin poder anticipar por razones obvias ni tiempos ni fechas si digo a ustedes que será muy está muy cercana a la fecha en la que podamos ya contar con este paquete de iniciativas aprobadas adelante perdón y en cuanto a la reclutación se podrá dar mientras está el proceso legislativo la reclutación podrá darse mientras está el proceso legislativo el proceso de reclutación recuerden ustedes que la Guardia Nacional ya tiene existencia constitucional consecuentemente podemos operar ya sobre la base de su existencia uno de los transitorios constitucionales establece que mientras se aprueba el paquete de leyes reglamentarias la Guardia empezará a cumplir las funciones establecidas en la ley de los artículos dos y ocho de la ley de la policía federal consecuentemente en virtud de ese transitorio estos dos artículos dos y ocho o dos y diez son el marco para el funcionamiento preliminar de la Guardia Nacional y consecuentemente estamos en posibilidades de iniciar el reclutamiento adelante si secretario hablo ahorita de los despliegues de la Guardia Nacional sin embargo hay un interés particular evidentemente de todas las comunidades donde hay situaciones de violencia para conocer los tiempos mencionó que hay cincuenta lugares que son urgentes y habló de dos que ya se van a implementar si puede ser específico respecto a cuáles son y los tiempos como le pregunto porque usted sabe estuvo en Sonora recientemente y ahí les platico a un grupo de personas que estaban pensando de manera urgente en Guaymas en Palme y también Hermosillo en específico pero seguramente en todo el país existe una situación y una expectativa muy similar entonces para que nos comente al respecto gracias Bueno se han aprobado dos regiones adicionales una en el centro Tabasco y la otra Cárdenas Tabasco el día de hoy en el caso específico de Sonora ya está considerado Cajeme como región prioritaria la zona conurbada de Guaymas en Palme aún cuando no es considerada región prioritaria si se ha incrementado el estado de fuerza y con la colaboración de la presidenta municipal de Guaymas y el presidente de Empalme y Marina se ha acordado ya un mando único tendiente a generar un modelo de seguridad de zona conurbada y en el caso específico de Sonora lo que seguiría como región especial sería Hermosillo el caso de todas las regiones especiales que tenemos ya listadas como prioritarias se irán atendiendo en función de la capacitación imprescindible de los nuevos reclutas si estimamos que para fin de año pudiéramos estar atendiendo 45 o tener 45 regiones prioritarias si está Leonel Cota por aquí no sé si tengamos la información a la mano pero Leonel Cota podría si está a la mano proporcionar o Jesús Valencia la relación de estas 45 regiones prioritarias y las iremos atendiendo en ese orden en la en forma proporcional al reclutamiento y capacitación de nuevos elementos rumbo a la Guardia Nacional Adelante Secretario Carlos Pozos Recuerden ustedes que también están los compañeros aquí integrantes del gabinete y de la coordinación operativa interinstitucional Carlos Pozos de Petróleo y Energía Líderes Mexicanos una pregunta para usted Secretario y una para el comandante Luis Rodríguez Bucio la pregunta para usted estas cifras que acaban de quitar de pantalla nos hablan y al instalarse esta guardia que se reconoce abiertamente que la delincuencia organizada le lleva la ventaja en el control del país a las Fuerzas Armadas no lleva ventaja la delincuencia creo estoy convencido de que el Estado mexicano el Estado mexicano tiene capacidad plena para restituir la seguridad en el país el Estado mexicano lo que ha sucedido es que la responsabilidad de la seguridad no se ha atendido con una visión de conjunto que implica al Estado mexicano cada dependencia ha hecho lo que ha podido y a veces lo que ha querido sin una visión de conjunto y lo que nos permite la creación de la Guardia Nacional es asumir la seguridad como una responsabilidad del Estado mexicano que involucra por supuesto a los tres niveles de gobierno y nos garantiza una optimización de los recursos con los que cuenta el Estado mexicano ya no hay recursos de la Policía Federal ya no hay recursos de Sedena ya no hay recursos de Marina son recursos del Estado mexicano para combatir o garantizar mejor dicho o cumplir la responsabilidad elemental de todo Estado que es garantizar la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos adelante al comandante ah perdón comandante adelante comandante Luis Rodríguez Bucio ¿podría usted comprometerse alguna fecha para entregar resultados firmes en esta no sé si lucha cruzada ¿cómo se le pueda llamar contra el crimen organizado? ¿y si tiene ya previsto algún número de caídos en estas acciones? Muy buena muy buena pregunta yo creo que ahorita la verdad digo con 24 horas en el cargo no tengo todavía tengo muchas más dudas que lo que que lo que hay pero lo que sí estoy seguro es que de inmediato nos sumamos al trabajo que un equipo ya o varios equipos de Sedena de Semar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han iniciado pues para hacer la parte que ya le corresponde específicamente a la Guardia Nacional yo no quisiera ahorita en este momento poner poner fechas y lo que usted menciona de del si hemos pensado claro que que es una es más es seguro digo la situación que hemos visto en los últimos años pues nos hace ver que también la Guardia Nacional empezará en algún momento a tener bajas porque el trabajo desgraciadamente es un trabajo que son a veces los resultados de ese tipo de trabajo o de acciones entonces estamos conscientes de ello gracias secretario buenos días perdón no más déjenme complementar bueno quiero informar a ustedes que tanto el futuro comandante de la Guardia Nacional como los integrantes de esta coordinación operativa interinstitucional recibieron la invitación formal apenas antier en la noche su primera participación en el gabinete de seguridad fue ayer a las seis de la mañana consecuentemente están en ese proceso de inmersión profunda en los temas inherentes a la Guardia Nacional así es que entraremos al relevo en algunas respuestas mis compañeros de gabinete en este caso mi general nada más en relación a la pregunta anterior de usted del combate de la delincuencia es una gran diferencia de esta nueva estrategia lo que se hacía anteriormente porque una gran diferencia las fuerzas armadas trabajamos en apoyo de las autoridades de seguridad pública apoyando las estructuras de seguridad pública esto quiere decir que dependíamos de que estuviera la policía con nosotros para poder desarrollar actividades en el ámbito de la seguridad pública y si lo hacíamos solos entonces no podíamos desarrollar las cosas que policialmente se tienen que hacer no teníamos facultades entonces estábamos operando y muchas veces se dijo que estábamos operando al margen de la ley sin facultades para poder hacer o poder realizar la tarea solos siempre tendríamos que estar acompañados de las fuerzas policiales en la actualidad esta nueva estrategia las modificaciones a la constitución obviamente es diferente la forma de actuar primero la construcción de la guardia nacional que esta guardia nacional es una estructura policial que obviamente va a tener facultades facultades policiales una capacitación policial si una formación porque la tiene nuestro personal que va a integrar a esta fuerza una formación con disciplina con valores con virtudes que va a ser diferente va a tener esa facultad y también en el transitorio que se estableció donde el ejército y armada vamos a poder desarrollar esta tarea de seguridad pública durante cinco años también va a ser diferente ahí ya vamos a tener la posibilidad de actuar ya directamente en el ámbito de la seguridad pública no en apoyo de la seguridad pública sino dentro del ámbito de la seguridad pública y entonces vamos a tener la facultad legal de actuar que va a ser diferente nos limitaba el hecho de actuar en apoyo de la seguridad pública sin facultades no podíamos hacer gran cosa entonces los resultados deben de ser diferentes porque se tiene precisamente en la actuación esa gran oportunidad de tener la facultad de actuar simple y sencillamente un documento el informe policial homologado que se hace en todos los eventos en donde se ve afectada la seguridad pública teníamos que depender de alguien de un policía que hiciera el informe policial homologado para presentarlo ante las autoridades en ocasiones el policía decía yo no vi yo no yo no no soy quien estuvo al frente porque venía en la parte de atrás de la base de operaciones que estaba operando y su respuesta o su integración del informe policial homologado le daba a lo mejor la posibilidad al ministerio público de bueno soltarlo no teníamos esa posibilidad si hacíamos el informe policial homologado no era factible eso aunque lo supiéramos hacer no era un documento válido para poder establecerlo ante las autoridades correspondientes en la actualidad con esta estrategia con estas modificaciones si lo vamos a poder hacer y si va a ser válido el documento para presentar a los delincuentes ante las autoridades correspondientes gracias las cifras que usted presenta que le presentó a Jorge no coinciden con las las cifras que está presentando usted en esta gráfica hay estas imprecisiones el número que usted presenta en esta gráfica da 10 mil 928 y los homicidios diarios dan 9 mil 522 de todos modos es más elevado de los 8 mil que decía el Secretariado Nacional de Seguridad Pública a lo que le quiero preguntar es actualmente no se ve todavía una estrategia de seguridad y de continuar la tendencia se estaría repitiendo los mismos homicidios de sexenios anteriores y del que ustedes han criticado mucho tanto del expresidente Felipe Calderón como el expresidente Enrique Peña y esto sería evidentemente un fracaso para la política del presidente López Obrador Me sorprende mucho que se hable de que no hay una estrategia podemos una cosa son los resultados y otra cosa es la estrategia en primer primer lugar hemos el eje de la estrategia nuestra es una visión amplia que vaya a la atención de las causas profundas que generan la inseguridad presidente López Obrador ha dicho que si no tenemos capacidad como sociedad para generar oportunidades educativas de salud laborales de sobrevivencia económica particularmente para los jóvenes no tendremos la seguridad anhelada así tengamos un policía en cada esquina entonces lo primero es dejar atrás el recurso exclusivo de la fuerza policial y militar para combatir la inseguridad y transitar hacia esta visión amplia número dos combate a fondo de la corrupción el presidente López Obrador señalaba hace un rato de que nuestro país se encuentra en el lugar número 136 del ranking de corrupción mundial pero hay otras mediciones que nos ubican en el lugar 138 y si la administración pública está caracterizada por la corrupción históricamente si algún cuerpo público ha sido emblema de la corrupción han sido precisamente las policías los cuerpos de seguridad policial consecuentemente uno de los ejes de la estrategia es combatir la corrupción de tal manera que no haya un solo policía en el país que en lugar de salir a asaltar a la ciudadanía salga a cumplir con su deber número 3 mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad tenemos en el país policías que ganan dos mil cuatrocientos noventa pesos mensuales no se les puede exigir gran cosa ese es el tercer eje el cuarto eje es la capacitación y la profesionalización las cifras difieren pero pudiera citar una que establece que el cuarenta por ciento de los policías que portan un arma no han disparado jamás un tiro eso habla del bajo nivel de capacitación y profesionalización número 5 y aquí voy a terminar porque son diez ejes hemos dejado atrás los operativos para actuar de manera permanente mediante despliegues permanente en doscientas sesenta y seis regiones del país las fuerzas de seguridad ya no van a andar para arriba y para abajo apagando fuegos van a tener una presencia permanente en cada una de las doscientas sesenta y seis regiones dejo cinco pendientes ejes estratégicos pendientes porque hay por allá allá atrás y luego por acá y luego acá si les parece y no sé cómo anden de tiempo y podemos terminar en el momento que ustedes dispongan adelante gracias una pregunta muy concreta para el comandante titular de la guardia nacional Luis Rodríguez Bucio y también para los secretarios de la defensa nacional y el almirante marina a propósito que hablaba usted señor secretario Durazo de los sueldos yo quiero saber ahora que el gobierno habla mucho en este tema que le encanta hablar del tema de la austeridad republicana de cuánto va a ser su sueldo como titular de la guardia nacional y en el caso del secretario Luis Cresencio Sandoval y en el caso del titular también almirante de marina cuánto están ganando y si tienen el dato de cuánto ganaban sus antecesores gracias la creación de la guardia nacional tiene varias etapas el primero es el proceso legislativo que está en curso está el proceso presupuestal y está el proceso administrativo y luego está el proceso operativo ahorita estamos caminando en paralelo en todos los procesos con el ánimo de ahorrar tiempo porque no tenemos tiempo no le podemos pedir a la sociedad que nos aguante un año dos años para crear la guardia nacional vamos en paralelo los elementos del ejército los soldados ganan un poco menos que la policía federal en contrapartida los elementos de la policía federal tienen menos prestaciones sociales que los elementos del ejército entonces en un proceso paulatino vamos a ir incrementando las percepciones del ejército de los elementos de la policía militar que se trasladen a la guardia nacional se va a ir incrementando paulatinamente al nivel que tiene la policía federal y al mismo tiempo se van a ir incrementando las prestaciones sociales de los elementos de la policía federal que pasen a la guardia nacional puedo hablar de aproximaciones pero mientras no haya algo aprobado por la secretaría de hacienda y la función pública todo es especulación y lo mismo sucede con el sueldo del comandante de la guardia nacional pero todo esto no obstante su carácter prioritario se hará en el marco de la austeridad republicana que caracteriza el ejercicio de este gobierno adelante el el sueldo debe andar en los el del presidente son 108 mil y fracción el de los secretarios debe andar en 107 mil y fracción y el comandante de la guardia nacional tendrá percepciones equiparables a la de subsecretario señor secretario este urbano barrera del día de evasiones eso sí yo creo que lo lo tienen ya bien definido este usted el señor secretario de la defensa el secretario de la marina en el diseño de la guardia nacional tienen planeado ustedes trabajar de manera conjunta con la dea y cómo lo van a hacer gracias bueno primeramente recuerden ustedes que el crimen organizado es casi por definición crimen transnacional eso nos obliga a una estrategia de cooperación internacional para ser más eficaces en nuestra tarea siendo el crimen organizado que se asienta en nuestro país dedicado en buena medida al tráfico de drogas hacia estados unidos la colaboración con todas las instancias norteamericanas de seguridad es prácticamente obligada puedo decir que encontrarán las agencias norteamericanas plena colaboración de las instancias mexicanas en el ámbito del combate al crimen organizado internacional en un marco invariable de respeto a la soberanía nacional jóvenes adelante bueno quedábamos estábamos allá y luego aquí allá por favor compañero sí sí por favor que habíamos hecho ya el compromiso gracias secretario a mí me gustaría saber si el comandante general ya le notificaron cuáles van a ser las prioridades en delitos a combatir si este tema se habló a lo largo del día de ayer y no es muy improvisado haber nombrado al comandante a 24 horas sin tener nociones de la estrategia que se va a llevar a cabo en esta guardia nacional gracias bueno primeramente el las prioridades están establecidas en el plan nacional de paz y seguridad 2018 2024 que se presentó a mediados de noviembre del año pasado y ahí se dice con claridad que la prioridad será combatir aquellos delitos que más afectan a la población y si revisamos la incidencia criminal los que más afectan casi en este orden son asalto a transeúntes asalto armado a transeúntes robo a casas habitación secuestro extorsión y robo de vehículos esa será la prioridad garantizar a la ciudadanía paz y tranquilidad el tema es un proceso la guardia nacional todavía no tiene leyes reglamentarias consecuentemente no sólo no es una irresponsabilidad es una gran previsión que aún cuando no contemos con el paquete de leyes reglamentarias pero como ya contamos con la creación constitucional de la guardia estamos anticipando estos nombramientos de tal manera que sus futuros dirigentes no pierdan tiempo no tengan necesidad de esperar a la aprobación de las leyes secundarias para meterse desde una buena vez en el conocimiento de lo que será su futura responsabilidad así es que jovencita es todo lo contrario bueno adelante vamos a ampliar en eso también dentro de las fuerzas armadas tampoco estábamos esperando a que se diera la aprobación sino que estuvimos trabajando obviamente fue una una directiva del señor presidente y el gabinete de seguridad se estuvo determinando qué teníamos que hacer dentro de esa nueva estructura qué capacitación se tendría que dar para que fuéramos avanzando en ello y en el momento en que se diera ya tuviéramos al personal listo para actuar entonces todo eso se ha estado desarrollando no lo hemos dejado nuestro personal militar nuestro personal naval que necesitaba una capacitación extra en aspectos policiales se ha ido desarrollando durante todo este tiempo los mandos de las unidades de policía militar y de policía naval han estado capacitándose también la directiva que ha dado el señor presidente sobre la capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza también se ha ido avanzando no hemos dejado todo a esperar el momento en que ya esté aprobado todas las leyes sino hemos ido caminando en este tiempo para darle las capacidades a esta nueva organización policial para poder actuar en el momento indicado y como ya mencionó el doctor Durazo los mandos la coordinación operativa estará ya de lleno metiéndose en lo que ya se trabajó enterándose de lo que trabajó y empezar a caminar bajo el mismo esquema Gracias Muy bien Bueno antes de concluir quisiera presentar a ustedes los resultados de las regiones prioritarias para que vean ustedes el sustento de las expectativas fundadas de lograr en los plazos comprometidos buenos resultados Aquí tenemos bueno estas serán las futuras 45 regiones prioritarias aquí están reforzamiento en marcha luego por iniciar y luego las propuestas para próximo inicio en forma paralela al reclutamiento de nuevo personal aquí están marcadas como pueden ustedes ver son invariablemente zonas de alta incidencia delictiva cualquiera podrá decir que faltan regiones y yo diría que por supuesto que faltan regiones porque podrían ser 50 o 75 lamentablemente pero si tenemos los resultados de las 21 regiones prioritarias ya para concluir las gráficas donde se ve la tendencia los resultados como era la incidencia delictiva antes del inicio de la calificación de región prioritaria y cuál ha sido el comportamiento de la incidencia criminal a partir de esa fecha y van a notar ustedes a lo mejor no las tenemos para que vean que el incremento de la fuerza en cada una de estas regiones prioritarias ha dado resultados Tijuana por ejemplo llegó a tener 21 asesinatos en un día y hoy oscila entre dos y seis por supuesto que seis son muchos asesinatos pero por supuesto también que frente a 21 es un gran avance a ver si las si si las tenemos ah bueno bueno entonces son fechas que son resultados que presentamos bueno si no las tenemos a la mano entonces los que lo que podemos hacer es una última pregunta por favor lo que podemos hacer es entregarles esta información que por supuesto es pública y está disponible adelante buenos días gracias bueno 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 gracias secretario dos inquietudes para usted y si me permite una para el general Cresencio Sandoval por favor en su caso secretario doctor Durazo si hay condiciones para que la austeridad republicana no obstaculice el ejercicio de la guardia nacional esto se lo pregunto para que recursos para que la austeridad republicana no obstaculice el ejercicio de la guardia nacional esto se lo pregunto porque hay denuncias por ejemplo de policías capitalinos que tienen que enfrentar la delincuencia y que dicen que no hay gasolina en las patrullas porque les han quitado los recursos por este asunto de la austeridad republicana por mencionarle un caso y segundo podría usted reiterarnos ser muy puntual al respecto de estas leyes secundarias y los candados que van a traer para erradicar torturas detenciones arbitrarias ejecuciones sumarias que lamentablemente sí fueron hechos contundentes en los pasados 12 años y al secretario Luis Cresencio por favor si pudiera aclararnos estas críticas que incluso todavía el día de ayer reiteró la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no se colocó un mando civil que responde el día de hoy porque continúan las inquietudes de la sociedad al respecto gracias bueno primeramente la austeridad es un eje de este gobierno pero sí puedo adelantar que si faltaran recursos para otras cosas no faltarán para la seguridad en virtud de que se trata de la prioridad mayor de la sociedad mexicana puedo adelantar en este momento que se ha hecho ya un planteamiento a la Secretaría de Hacienda que ha sido la retroalimentación es que la Secretaría de Hacienda lo ha visto con viabilidad y que tenemos la certeza en virtud del carácter prioritario de la seguridad perdónenme que sea reiterado que contaremos con los recursos suficientes para una operación austera pero eficaz de la Guardia Nacional y el tema de los candados el programa educativo de la Guardia Nacional sobre el que podrá abundar también el general Sandoval el eje fundamental es la defensa de los derechos humanos en el uso de la fuerza que pudieran cometerse eventualmente excesos pero podemos adelantar que no habrá absolutamente ninguna violación tolerada a los derechos humanos que cualquier elemento de las fuerzas de seguridad que incurra en un uso indebido de la fuerza pública será puesto a disposición de la autoridad competente para que deslinde responsabilidades eso queda muy claro y marca de entrada un acotamiento político definitivo en el uso de la fuerza gracias jóvenes queda aquí en el micrófono mi general Sandoval para la última respuesta gracias bien este bueno el personal el personal militar cuando desempeña una comisión ajena a lo que serían las las fuerzas armadas tiene una condición especial se desvincula completamente de las fuerzas armadas si está en el activo si es activo o bueno si es activo puede irse a desempeñar alguna actividad algún empleo civil ya sea en dependencias del ejecutivo federal o gobiernos de entidades federativas en los municipios en organismos descentralizados en empresas de participación estatal y otras dependencias públicas eso lo puede hacer el personal militar en activo cuando cuando se va a esta actividad se separa temporalmente y entonces la secretaría ya no tiene ninguna injerencia en su actividad no no recibe sueldo no recibe absolutamente nada de parte de las fuerzas armadas se va a fungir en esa comisión en ese trabajo se separan temporalmente y no tenemos un control sobre de ellos cuando cesa esa licencia entonces vuelve a las fuerzas armadas solicita su incorporación a las fuerzas armadas y esto solamente se da con autorización del señor presidente eso está en nuestras leyes así está establecido en el caso de los retirados es similar si se van al retiro lo único la vinculación que queda con nosotros es porque mantienen sus derechos como retirados mantienen sus derechos del servicio social su sueldo que se hace a través del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas pero esa es la única vinculación y bueno su carrera que hicieron dentro de las fuerzas armadas hay una vinculación afectiva hay una participación hasta en eventos militares pero no así en el caso de la guardia ustedes verán en los documentos de trabajo que está establecido que es una institución civil en donde vamos a pasar comisionados a nuestro personal va a pasar a formar parte de esa estructura civil entonces se va a desvincular aunque van a permanecer con sus pues todos sus derechos todo lo que han ganado dentro de las fuerzas armadas se va a conservar inclusive en algún momento que quieran reintegrarse a la función de fuerzas armadas lo podrán hacer pero vamos a estar nosotros desvinculados de eso si el apoyo logístico si se lo vamos a dar en algún momento la guardia tendrá que tener su propia estructura logística administrativa que esa es una parte mucho muy importante para funcionar en la actualidad se va a crear la estructura operativa y la parte logística vendrá posteriormente mientras no se da eso si vamos a estar nosotros apoyando en la parte logística es decir vehículos los vehículos pasan a la guardia nacional el mantenimiento que le tenemos que dar a todo el equipo todos los apoyos que van atrás de lo operativo de la parte operativa esos se los vamos a seguir dando y en un futuro tendrá que crearse todo ese aparato para poder desarrollar de manera independiente sus actividades muchas gracias queda aquí en la pantalla dos regiones que hemos evaluado aquí está Tijuana antes y después de que se cree se establece como región prioritaria y la otra y ahorita la regresamos Guadalajara que son las dos que hemos evaluado hemos realizado dos gabinetes de seguridad fuera tres y aquí están este es el caso de Jalisco aquí está Guadalajara a la baja Tlajomulco Tonalá Zapopan zona metropolitana de Guadalajara Lagos de Moreno y aquí bueno ya es una valoración general la única región prioritaria donde no hemos logrado todavía contener los índices de criminalidad es Ciudad Juárez estamos estudiando el tema y buscándole salida porque vamos a lograrlo así como lo hemos alcanzado en el resto de las 20 regiones prioritarias gracias a todas a todos por su atención gracias gracias